Hola, hoy les vengo a mostrar este perfume de Yafra, de Sadoris, la Doris de 100ml. Este lo estoy adquiriendo en una promoción, pero no me acuerdo a cuánto me salió porque como yo soy consultora, así me salió más económico. Normalmente el de 50ml está como en 500ml, casi siempre viene a ese precio aunque esté en oferta. Este es doble contenido, este es floral y sus notas de salida es la flor del naranjo y ciruela. Las notas de corazón es la rosa, jazmín, hilán, hilán y las notas de fondo es el ámbar, vainilla y amizcle. Y también tiene sándalo. Esta es una colonia un poco atalcada. Pero yo le alcanzo a percibir más lo floral, es más floral, aunque tenga cítricos y... Pues duración, tiene muy buena duración, es un poco fuertecito al principio. Ya conforme pasa el tiempo pues va bajando su intensidad. Pero sí me llega a durar entre 6 a 7 horas. Sí, de 6 a 8 horas, porque sí tiene muy buena fijación en mí. Esta ya me había terminado la de 50ml. Y me duró bastante porque esta con unas dos atomizaciones... Tienes porque... Pues sí es algo fuerte. Si la ha atomizado uno de más, pues sí llega... Bueno, a mí sí me llegó a hostigar, no sé. Aunque no es nada... Pues no, no es nada... Aunque es atalcada, pero no muy fuerte, pero... Si la atomiza uno de más, sí llega a hostigar. Pues... Esta se lanzó... Estuvo lanzando en el año de 1996. Ya tiene bastante. No lo han descontinuado. Y... Y hay varias... Varias adóricis de estas. Esta casi no sale. Esta es como de edición limitada. Y pues sería todo en este video. Les doy muchas gracias por estar aquí... En mi canal viendo mis videos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Lleno de muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bendiciones. Bye. All right. Bye. Gracias.